Música Tan solo fue un instante Sonrisa sacó yo No lo pienso más si lo adentro Música El día cambia su dolor Música Siento en tu pecho, la sombra y la temor Música 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 Necesita de calor Un rezo de sensación Y te vas a producir Un rezo de sensación Y te vas a producir Un rezo de sensación Y te vas a producir Un rezo de sensación Un rezo de sensación Y te vas a producir Un rezo de sensación Y te vas a producir Un rezo de sensación Y te vas a producir Un rezo de sensación Y te vas a producir Un rezo de sensación 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 Gracias.